El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, aprobó la emisión de la estampilla homenaje al nombre Vida y Obra del Maestro Jorge Oñate. En conjunto con otros senadores, el legislador cesarense José Alfredo Géneco Zuleta solicitó al mencionado ministerio la autorización de la emisión filatélica conmemorativa para rendir honores póstumos a Jorge Antonio Oñate González, uno de los más grandes expositores del canto vallenato, esencia folclórica y cultural de la costa caribe y del país. A través de esta estampilla también se impulsan el reconocimiento y exaltación del legado y los aportes significativos que al folclor vallenato y la cultura colombiana dejó el llamado Gilguero de América. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.